La diócesis de Pasto, la Oficina de Medios de Comunicación y la Fundación Comuniquemos Su Misericordia presentan ¿Quieren aprender a amar? Miren el corazón de Jesús, propone el Papa Francisco. El mes de junio está dedicado a la devoción al Santísimo Corazón de Jesús. Esto nos enseña, queridos jóvenes, la belleza de amar y sentirnos amados. Que sea su apoyo, queridos enfermos, en la prueba y en el sufrimiento. Y le sostenga a ustedes, queridos esposos recién casados, en su camino conyugal.